El periodista estadounidense encarcelado Evan Gershkovich del diario Wall Street Journal fue acusado formalmente de espionaje en Rusia y se declaró inocente, informaron dos agencias noticiosas rusas el viernes. Las autoridades rusas arrestaron el 29 de marzo a Gershkovich, de 31 años, en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad de Rusia. Es el primer corresponsal estadounidense arrestado por presunto espionaje desde la Guerra Fría. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia lo acusó concretamente de tratar de obtener información secreta sobre una fábrica de armas. El Wall Street Journal ha rechazado la acusación. El arresto ha provocado indignación internacional. El jueves, la embajadora estadounidense se reunió con un diplomático jerárquico ruso para hablar del caso. Los abogados de Gershkovich se reunieron con él el martes, por primera vez desde su detención, según la directora del Wall Street Journal, Emma Tucker. Tucker informó que el periodista goza de buena salud y que agradece el torrente de apoyo proveniente de todo el mundo. Se ordenó que Gershkovich permanezca preso durante dos meses mientras se realiza la investigación. Una corte de Moscú dijo el lunes que recibió una apelación contra su detención. La audiencia de apelación está prevista para el 18 de abril, informaron las agencias noticiosas. En Estados Unidos, los dos principales líderes del Senado exigieron que Rusia libere de inmediato a Gershkovich, una inusual declaración bipartidista que destacó que el periodismo no es un delito.